VIVIR DEL CUENTO Es muy rico empujar Yo no puedo, tengo turistas hospedados Mejor, eso sería turismo inclusivo Así hacemos una mirada desde afuera a los problemas de adentro ¿Y para qué los turistas tienen que enterarse de esos problemas, compañero? Ya con lo que ellos tienen es suficiente Miren, compañero, precisamente lo que quiero es aprovechar de que Pánfilo no está aquí Para solucionar la situación esta de la fosa Ustedes saben bien cómo él se pone con ese tema Es verdad, él tiene razón, es verdad, sí Pipo, quítate el naso buco, deja un espacio abierto, aquí el aire corre mejor Sí, 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 no, es que lo hago por el olor de la fosa esa que se me ha quedado vivir en la nariz Es verdad, hijo, el olor de la fosa te entra por la fosa nasal, o sea, fosa llama fosa Sí, sí, sí ¿Qué tal Pánfilo? ¿Y qué? ¿Haciendo ejercicio? ¿Usted me ve con mono deportivo? Es que tres veces por semana pasa por aquí y no compra nada, Pánfilo Y las tres veces que paso por aquí usted siempre tiene subido el precio de algo Y yo no le pregunto a usted si trabaja en Wall Street o en el Ministerio de Finanzas y Precios A no ser que trabaje en el Museo de la Inflación, vamos a lo de nosotros, chequera No podemos hacer más las reuniones aquí Leoportino, un minuto por favor para respirar Venga Las condiciones higiénicas no lo permiten, ¿eh? Hay que buscar otro local No, 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 no Leoportino, usted me disculpa, pero eso sería votar el sofá ¿Usted sabe cuántos sofás hemos votado? Sí, pero mira, este no lo voten, este no, porque aquí es donde yo refresco la borrachera Dime, mire, lo que hay que hacer es cambiar a la persona que tiene que hacer la gestión para que arregle la fosa Mira, mire, ¿usted cree que esto es papal? Ay, se te va a papajar los huevitos Bueno, tampoco es normal andar el día entero en chandales No, lo que no es normal es andar el día entero entre moscas, mal olor y ese arroyo de aguas negras ¡Lo pon la cabeza! Leoportino, evadir el problema es alimentarlo Mira quién habla, el que tiene a todo el barrio preocupado por la alimentación ¿Yo? La culpa de eso es quien la tiene Eh, compañero, no nos vamos a meter en ese asunto ahora, ¿eh? Sí, sí, mejor no, porque si no tendríamos que votar el juego de sala completo Ya que no sé qué hago aquí, perdiendo tiempo y clientes Si el dueño del problema no está Pánfilo se incorpora, a él le avisaron ¡Eh! Ahí, justo ahí este problema ¿Usted cree que Pánfilo es responsable de este problema? Y no, el problema es... A Pánfilo le avisaron del aro que fuera a buscar un encargo que había hecho Algo muy importante Ah, seguro que encargó carnero porque los lunes entra y el carnero vuela ¿El carnero? No, no, pero lo que vuela de verdad es el puerco ¿El puerco? No, no, y hasta los perritos vuelan ¡Ay! Todo vuela Y después dicen que el abuelo soy yo Ay, chiquera, qué contento estoy Al fin resolví y de la buena, oye, me mira, de las grandes Mira esto, increíble Vejo, vea acá, ¿y con eso tú crees que vas a resolver lo de tu prisión? Estreñimiento, chiquera, estreñimiento, no le digas tu prisión Ah, viejo, pero vea acá, eh... Esas espinatitas tienen que doler, ¿no? Chequera, pico, porque esto yo lo pelo Sí, 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 pero tú lo pelarás y todo, pero con todo eso está muy grande A ver, chequera, esto yo lo pico en pedacito, me los tomo y otra parte los hago al supositorio que el médico me los mandó Ah, viejo, ¿verdad que a usted le pasa cada cosa? Tú sabes lo que es tener una fosa en tu casa que se bota sola y tú sin poder botar Así mismo es, así mismo es, el que menos aporta y el que más afecta Cuida el juego, cuida el juego Mira para aquello, mira esto, así se mata a cualquiera aquí, mira esto, chico, en medio de la acera La acumulación de desechos sólidos está ocurriendo también en otros barrios Eso es un problema coyuntural A ver, a ver, a ver, Leopoldino, ¿y qué tiempo dura eso, lo coyuntural? A ver, lo coyuntural es efímero y desaparece tras un corto periodo de tiempo Y lo que perdura en el tiempo es lo estructural Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Basta, señores, no hay que cambiar nada A ver, al unirse la fosa con el basurero, se crearon las condiciones ideales para la reproducción de mosquitos y otros vectores Pues mire, hay que buscar una solución ¿Y? ¿Qué? ¿Usted sabe lo que me preguntó Piter? Piter me preguntó si tenía muchas novedades ¿Qué le preguntó, Cachito? Que si yo tenía las moscas como mascotas ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza he pasado! Señores, nos estamos ahogando de calor Y todo por la maldita fosa Porque ustedes quieren ¿Sí? Bueno, pues abro la puerta y que entren más moscas ¡Más! ¡Ay! ¡Gracias, Leoportino! Usted dirá que entren más moscones y moscas en sancos, o sea, sancudos ¡Pero qué peligro! ¡Usted maneja sancos! Así es, Cachita, lo que bien se aprende no se olvida Lo que pasa es que con los huevos que tengo en los zapatos Y la fosa esa allá afuera, se me van a mojar las medias Y una cocina de eso ahí, que es increíble Bueno, señores, llegó el propietario Sí, el propietario de esta casa, nunca mejor dicho Y de la fosa, pero tú sabes que no se puede tener dos propiedades, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Te llevamos una hora aquí, aguantando el mal olor de tu fosa Pero resulta que ahora al señor Pánfilo, o sea, a don Pánfilo Le guardan productos en el agro y le avisan Yo creo que es carnero No, 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 es cerdo Y tú te vas a decir perrito Oye, 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 oye En primer lugar te voy a decir que esa fosa no es mía Esa fosa es de todo el mundo Y en segundo lugar, a mí jamás me han guardado nada en el agro Ni me han avisado ni nada de eso, jamás No tengo privilegios Chacón Pippo, no te metas con el pijuco Que el pijuco lo que compró en el agro fue... Cállate la boca, cheque Oye, todo el mundo lo sabe ¿Y eso qué, Pánfilo, no es el único en el barrio que... Cállate, te calla en la boca, peco No se sabe que él no es el único, Leóncio también ¿Eh? ¿Leóncio también es estreñido? Vijo, pues vas a tener que compartir la sabida con Leóncio Ah, bueno, y por eso es lo de la ceja apretada, parándola de tanta estreñidera Y la minerba apretada Claro, el principio del tubo de pata de dientes Que lo aprieta por un lado para que salga por el otro Eso No se puede caer en la boca con el ratito, Pippo Dale tranquilito Ah, porque fue ese ávila lo que fue a buscar para el estreñimiento Ya me extrañaba que fuera carnero Por favor, Chacón, compórtese Más fin, no te estreses que eso es estreñido Viejo, viejo, discúlpame, discúlpame, que de pronto me dio gracia Eh, pero mira, mi hija me mandó una cosita de España ahí, que a lo mejor te sirve para eso Ah, bueno, mire, Pánfilo, al fin va a ser generoso, ¿sabes usted? Algo, sí, sí, es un spray que le dicen a Aflójalo todo Que lo tengo en el taller, oiga, no hay tuerca o si ya que se... ¡Ey, compañero, 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 por favor, basta ya! ¡Ey! ¡Concentrémonos en el problema de Pánfilo! Oiga, pues, me están en la misma Así, así lo suporto Regéntese Salte de mi puesto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aza! A ver, le voy a decir una cosita Mire, desde que yo vine a vivir para este barrio Hace como cuatro o cinco años ¿Esa fosa está ahí? No, mijo, no Esa fosa está ahí desde que vino mi hija por primera vez a España Que me acuerdo que fue el 27 de septiembre de 2008 Exactamente, me acuerdo, 27 de septiembre vieron tu hija Me acuerdo perfectamente que para haber venido de España Bastante Cardoso tomó el día de los EDR Lo que pasa es que exactamente esa fosa empezó Te voy a decir, tú sabes qué fecha fue 10 de febrero del 2008 ¿Por qué el 8? Es cuando la gente cobraba Y tú sabes que la gente cuando cobran Cercel Y ahí empezó esa fosa a crecer y a crecer Ya después ya bajaba Ya al 16 y 17 Ya ya volví a bajar Pero que eso es imposible A mí no se me olvida que el 14 de febrero Yo iba caminando por la calle Y me encuentro con Emelina Y Emelina no quería cruzar Porque no quería embarrarse los pies No sé qué ¡Ay, que mire cómo está esa fosa! Y yo la cargué y la llevé para la otra sede Esa mujer se quedó encantada conmigo Enamorada de mí No, mate Vijo, si entonces eso fue un 14 de febrero Eso fue un flechazo de estupido Eh, eh, señores No entendieron el chiste Mira, mira Tú pido por Cupido Cupido es el dios del amor Y tú pido es el dios de la fosa ¿Entendieron? A ver, el chiste, sí Ya, no tienes que explicarlo Los chistes no se explican Ya, lo hiciste Y ya nosotros lo entendimos Lo entendimos Es que pensé que no lo habían entendido Como no se rieron No, no, no Pero si lo entendimos Si lo entendimos, sí Tupido, tupido, claro Un momentico, Leopetino Una preguntita Esa fosa lleva 15 años ahí Y usted aún no ha resuelto el problema Mentira Ella me va a tener que cambiar La estrategia Espérate, espérate, espérate Que hace 15 años En una reunión como esta Alguien dijo Si yo no resuelvo el problema de la fosa En 15 días Me dejo de llamar Panfilo Y yo le dije Oye, compadre 15 días es muy poco Coge 15 años Así que dime A ver, pero Chacón A ver, eso fue un decir Una frase hecha ¿No es así Panfilo? No, no, no No fue así Eso yo lo dije de verdad Yo empeñé mi palabra Y cuando yo digo una cosa Yo la compro Yo no huyo de las situaciones difíciles Bueno, entonces ¿Cómo te vas a llamar a partir de ahora? Vaya, te puedes poner Feliciano Oye, me llamo Feliciano ¿Qué problema tiene Feliciano? Por lo menos empiece con Feliciano Si, pero termina en Ano Paso Bueno, pues lo voy a cumplir Aunque yo me muera en el intento Lo voy a cumplir Ahora mismo voy a ir a esa oficina Donde hace 15 años Puse la primera queja Mire, queja en el Micón Señor Queja en la Dirección Municipal de la Vivienda Mire Queja en edificios múltiples Mire, señor Esta es la oficina Si, no se lo que me vas a decir No se lo que me vas a decir Que eso tiene que ver con una voz De la Habana Que eso tiene que ver con Aguasnera Yo lo sé Pero es que son 15 años Lo que tiene ya mi fosa 15 años No, señor mío Lo que le quiero decir hace rato Es que esta es la oficina Del censo de íntimas Ah, del censo de íntimas aquí Ah, porque las íntimas se censan Sí, también Las quejas de fosas y salieron Las quejas de fosas y salieron Se hacen en la oficina Que esta al final del... ¿Y seguro que ves una luz? No, al final del pasillo Y no hay luz El bombillo Se fundió No Se lo llevaba No, no, ese viejo está loco Es que él se coge los problemas muy a pecho Tu viste lo que nos gritó a él Cambiar el mundo no es utopía ni locura Es justicia Eso lo dijo Alonso Quijano Meriño, yo no sé la situación económica que tiene el Alonso Quijano ese Pero Panfi ni siquiera ha podido arreglar el techo de su casa ¿Cómo va a estar pensando ese viejo en cambiar el mundo, chico? Eh, perdón, perdón, cheque Meriño se refiere al Quijote Nah, porque el Quijote también tenía un bateo con la fosa Claro, ese era su socio Sancho Cada vez que iba al baño lo topía Ese botito se mandaba Señores, dentro de cada problema hay una oportunidad Robert Kiyosaki Eso es, eso es Esta situación hay que tomarla con optimismo Situación no, situaciones Las fosas, los baches, el combustible El pan, la cola para las viandas Me imaginé, aquí tampoco hay nadie ¿En qué lo puedo ayudar? Ah, pensé que no había nadie aquí Óigame, yo vengo porque por lo siguiente Resulta ser que... ¿Es usted? ¿Usted no? ¡Panfilo! Sí, 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 no lo puedo creer Pero todavía usted trabaja aquí en esta oficina Nos conocimos hace quince años Exactamente, hace quince años, hace quince años Yo vine aquí, entregué una queja sobre la fosa y eso Lo que pasa es que no había tantos papeles aquí No, 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 quejas Ah, quejas, son quejas, son quejas, quiere decir que la gente se está quejando más Ya, 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 usted fue el que recibió mi primera queja aquí en esta oficina Sí, sí, sí Sobre la fosa Sí, pero después me trasladaron Me jubilé Ah, se jubiló Sí, pero estoy aquí, aquí ¿Por qué? Sí, porque no alcanza El salario, claro, no alcanza el salario Bueno, a mí me pasa lo mismo también No, no, no Decima, es que no, pero vamos a discutir a mí con eso Pánfilo, el personal para atender tanta queja Ah, no alcanza el personal No, 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 no Pero Pánfilo, siéntese, siéntese A ver ¿Qué nueva queja nos trae? Eh, no, no, la queja que traigo es la misma hace 15 años El tema de la fosa ¿Cómo? No, 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 si yo me ocupé personalmente de tu caso Y al día siguiente le mandé el carro ¡No me digas que no ha llegado! Sí, 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 el camión sí fue, el camión fue, arregló la fosa La calle se quita, óigame qué linda, ver la calle como se secó y eso Pero a los 7 días, llegó el día el cobro, la gente cobra y usted sabe, la fosa empieza a crecer Entonces imagínese, ¿hasta cuándo? Porque cualquiera se puede enfermar, hay un enfermo, un muerto, ¿qué hace falta? ¿Qué hay que esperar de que hay un muerto? Si tengo que poner el muerto, lo pongo yo No, el muerto lo pongo yo Usted me dice Pues cálmese, no tiene que haber ningún muerto Sí, claro Aquí hay personas con filtraciones, salideros desde hace 9 meses y nos forman tantas bullas ¿Hace cuánto? 9 meses 9 meses Ay, no, 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 por favor, 9 meses Esos problemas están acabados de hacer, el problema es mío Ya pasó la edad de la peseta, ya es adolescente, en cualquier momento se jubila Cápilo, por favor, por favor Mire, mire, por favor Yo me voy a ocupar directamente de todo esto Qué bueno, Justino, cabrón Póngame ahí su nombre, su dirección, su número de teléfono Sí, sí, sí Ah, y el carnet de identidad Sí, sí, sí Y yo le juro a usted, le prometo No, no me prometa, Justino, por favor, no jure, no prometa Ocúpese, ocúpese Mire, es más Mañana Sí A las 10 a.m. lo estoy llamando Ah, sí, para darme una respuesta Aunque sea lo último que haga en la vida Ah, sí, mismo, me gusta eso, aunque sea lo último que haga Muchísimas gracias, Justino Sí Mire, aquí están todos los papeles Y aquí está, además Sí, mire, están todos los papeles míos Mire, y un cafecito que traje, ¿oyó? ¿Café? Sí Ay, Pánfilo, gracias, vamos a compartirlo No, 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 para usted, para usted, no, no, no Ocúpese lo antes posible del temita mío, ¿yo? Bueno, mío no, porque la fosa no es mía sola, es de todo el mundo Sí, sí, despreocúpese, Pánfilo Aunque sea lo último que usted haga en vida Sí El agua cada tres días, los cajeros sin dinero, cajeros con dinero, pero que tienen son billetes chiquitos Las colas para comprarse el pay Para, 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 para ya, que si sigue por ahí nos va a coger la noche Aquí lo que hay que hacer es subir esto para las redes, caballero, para que todos mis seguidores lo compartan No, 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 cheque no, eso de subirlo para las redes, no, que se convierte en un problema Tú querrás decir que se suma al problema, caballero, con mis seguidores no hay ningún lío Perdón, chequera, a ver, ¿y qué resuelves con ponerlo en tus redes sociales si tu piquetón de seguidores somos nosotros seis? Bueno, cinco, porque yo te bloqueé Mira, el otro día se puso a hablar mal del estado de la vianda en el lado No me interesa, va bloqueado, ¿no? Señores, yo sigo pensando que lo mejor es tener paciencia, porque la paciencia... No, 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 yo creo que lo mejor es ir y hablar directamente con el chofer del camión Señores, aquí lo que hay que hacer es subirlo para las redes y que paguen los responsables Y hablando de pagar, ¿quién paga las tres paletitas? Eh, bueno, yo pensé que yo no tengo dinero Yo, yo no me siento responsable, no decían que era una colaboración Bueno, que tal que cada diez cafetes queda... Eh... ¿Sabe mal? No, no, sabe bien, sabe bien Sabe bien ¿Y qué te hizo cambiar tu idea? Así que estás tan positivo, viejo Ya lo sabrás, chequera A las diez lo sabrás Paciencia, paciencia Ya son casi las... ¡Mira! Dígame, Justino Panfilo Epifanio Sí Mire, le hablo de la oficina de Justino Ah, qué bien, qué bien Bueno, estaba esperando esta llamada ¿Me lo puede poner? ¿Desde cuándo usted conocía a Justino Panfilo? Eh... A ver si lo van a sancionar Es verdad que lo de la fosa es de hace quince años Pero no fue culpa de él Lo estamos llamando porque Justino está muerto Ah, no, me imagino, me imagino Óigame, es que son muchas quejas Dejo vivir y el papeleo ese que tiene ahí Tiene que estar muerto de cansancio Muerto Sin vida Cadáver ¿Qué? Todo parece indicar que fue envenenado ¿Y cómo habrá sido? Pero no con una manzana, ¿no? Porque con los caras que están Lo estamos investigando También encontramos que en la parte superior de la lengua La tenía oscura, aprieta ¿La lengua? Que tenía la lengua aprieta Dile que revise bien Panfilo Que tiene que ver algún papelito chupa chupa A mí me pasó lo mismo con uno de uva Me usa la lengua como un chacho Ahí está la boca, chico, man Además de un papel Con su nombre, su dirección y su número de teléfono Encontramos un frasco ámbar que contiene café Que según su secretaria Usted fue quien se lo trajo Sí, sí Ese café se lo llevé yo ¿Ah, entonces me confirma que sí lo trajo usted? Sí Mire Panfilo No se mueva de su domicilio Está bien, está bien Correcto No me muevo de mi domicilio Hasta luego Lo vi clarito No te muevas de tu domicilio Ese que viene el carro para acá ahora mismo Panfilo ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, me gusta! ¡Ay, chico! No, 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 no Que... Que murió Justino ¿Eh? Murió Justino Y ahora, lo peor Es que soy sospechoso De homicidio ¡Nada! No, 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 que va, que va, que va No, che, que no Esa no es mi línea de trabajo El contenido mío es diferente, eh Noticias Chismes Farándulas Chico, tú no puedes poner ahí, no sé Que cuando Mendoza pasó por ese hueco Y se cayó Y que no daba pie O que mira, mejor que Estás escondido pasando un carro Lo sapecó Y que tuvo que dar el concierto empapado No, 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 ya Va, va Ay, chico, oye, que no hago más Que ponerme el supositorio de sábila Y llega aquí Por mí que se me coló una espinita Va, va Ah ¿Qué tal, Pánfilo? Ay, Dios mío, mira quién es ¿Y qué tal, Alejandrito? Alejandro, Pánfilo Alejandro, sí, Alejandro, Alejandro Eh, no me diga que me vienes a poner Una multa por la fosa Porque esa fosa no es mía No, vengo por otra cosa ¿Puedo pasar? Ah, sí, 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 sí Adelante, adelante Gracias ¿En qué te puedo ayudar? Vengo por Justino ¿Por Justino? A ver, déjame explicar esto Yo simplemente fui, le plantee mi queja Y le regale café Eso fue lo único Por eso estoy aquí Sí, sí, pero yo no lo envenené Eso que están diciendo Están sospechando No, 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 no El café era de la cota de la bodega Es verdad que sabe a veneno Pero no lo hace ¿Usted se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien Lo que pasa es que ya estoy Perdiendo las esperanzas De que esto se vaya a solucionar Pánfilo, Justino era mi abuelo Ah, sí, tu abuelo Yo vengo a culminar los trámites De la fosa que él inició Ah, ¿te vas a encargar tú? Ay, qué bueno, qué bueno Además le traigo este cuadro Pero no es una foto de tu abuelo No, es un cuadro al que él Le tenía mucho cariño Y yo quisiera que lo tuviera usted Ah, sí Ah, un recorte de periódico Divina cara y qué cosa es El mundo Del año 1962 Distribución de los artículos alimenticios racionados Ay, Dios mío No me acordaba de ese periódico Carne, pollo, huevo, frijoles, viandas ¿Qué dice ahí? Leche condensada y vapor Seis latas de leche condensada Mes por persona Ay, Dios mío Como uno se le pide esas cosas Claro, no me acordaba de eso Mira lo que dice el pollo Los pollos se distribuirán sacrificados Y no podrán ser divididos ¿No pueden ser divididos? ¿El carnicero le puede meter un con un hacha al pollo? Según mi abuelo Este cuadro debía tenerlo un hombre de pez Entonces estoy seguro de que usted podrá encontrarle sitio Ah, sí, 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 cómo no, cómo no Muchas gracias, sí, sí, yo lo guardo Lo tendré aquí presente, ¿eh? No hay problema ¿Cuál es? Sí, sí Páfilo, otra cosa Que yo le haya dejado el cuadro No quiere decir que si usted comete una infracción Yo no le vaya a poner una multa Ay, ay, sí, claro, claro Mira, menos mal que me lo aclaraste Porque ya si estoy más tranquilo Ya, eso yo lo sé, ¿no? Claro, claro Que tenga un buen día Está bien, está bien, está bien, sí Este muchacho que me trae este cuadro a mí Esto va a sufrir Me sirve más El nylon negro este para la basura Ay, pero está chivando la espinita Suco, compadre, ese viejo tenemos que ayudarlo, compadre Mira, ese señor es hasta sospechoso de homicidio ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sospechoso de homicidio? Ah, no, 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 espérate ¿Tú no me habías dicho eso? Eso es sin noticias Un viejito de 79 años en Centro Habana Sospechoso de homicidio por una fosa Ah, no, vio, eso yo te lo monto En 5.000 likes en dos horas, pero fácil Suco, de verdad, ¿tú crees que esto resuelva el problema de la fosa? Obvídate, nos fuimos viral Déjale eso al suco, al suculento Obvíjalo Seca, seca, seca Seca de los pies para que el viejo no me da nadie Seca, seca ¡Bamfi, no! ¡Bamfi! ¡Bamfi! Esto tiene que quedar perfecto, maravilla Se ha puesto en un vaso a chequear, pibu Te veía que necesitaba descansar y que estaba también en lo mío de... Bueno, ¿por qué? Este es un periodista de la televisión que me viene a hacer una entrevista sobre los 30 años de Beat Music Ah, sobre Beat Music, la música y eso, sí, sí, tremendo músico, sí, sí Ah, bueno, pues nada, voy a hacer la entrevista, lo dejo tranquilo para que convencen y eso No, viejo, no, 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 pero es que me hace falta que te quedes aquí conmigo para que me ayude con unos detalles sobre mi carrera musical, farándolo Bueno, no sé qué, me quedo si tú quieres, pero bueno, la entrevista es para ti, no sé qué Póngase, póngase cómodo Dale, perfecto O sea, ya, ya, puedo empezar ya si quieres, ¿no? Podemos empezar a grabar Bueno, sí, sí Buenas amigos, aquí estamos, estoy con Juan José, ese gran músico El cheque, el cheque El cheque Juan José, cuéntenos, usted que es alumno del Maestro La Saga Y que detrás de todos esos grandes éxitos suyos, existe un esfuerzo Siempre detrás de toda esa gente que triunfa, hay esfuerzo, hay estudio, hay problemas, háblenos de eso Bueno, mire, Fernando, desde mis inicios con los rompetípanos de Mayarí, con el tema que más sonó, vámonos a gozar para más van a cruzar Fue un tema que de ahí comenzamos a consolidar la gran música, el buen deseo de hacer talento, creo que soy una persona muy agradecida, Fernando, y soy bueno Una persona que tengo que agradecerle a ese señor que está ahí, que en los momentos más difíciles me dio hospedaje Y fíjate, si hay reciprocidad, que este viejo que está aquí, ahora mismo tiene un problema con una fosa, farándula, con una fosa Y lo que le está pasando es mucho, mucho Sí, Pipo, 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 pero no estás metiendo mi problema en tu entrevista, atiende la entrevista tuya, responde la pregunta tuya sobre la música No, 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 eso está bien, no, no, es que eso muestra el lado solidario de Juan José, de Chequera Está sacando su mejor por los amigos, porque es así, a ver, hablando de todo un poco, ¿qué sería capaz de hacer usted? ¿Qué locura haría usted con tal de cerrar la fosa? ¿Qué sería capaz de hacer? Lo más extremo, la locura más rara, ¿qué haría usted? No, yo, ninguna locura, ninguna locura, yo no voy a meter a cometer ninguna locura por cerrar una fosa Yo lo que quisiera que se arregle, porque ya esa fosa tiene 15 años y por supuesto es un foco de mosquitos, de cucarachas, de ratas Que al final son animales que yo tengo que matar, que el que los tiene que matar soy yo O sea, que usted los mata, pero lo puede decir aquí, por favor, díganlo aquí Pero la entrevista no es para él Sí, pero es que fue muy creíble eso, díganlo a ti Sí, sí, que soy yo el que los tiene que matar Bueno, ya lo oyeron, es él el que los tiene que matar, no es más nada, por mí que duro Se acabó la entrevista, ¿no va a seguir preguntando cosas de música ese hombre? No, 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 es que ya yo le había dicho unas cuantas cosas por WhatsApp Déjame tomarme el tecito este, a ver si me relajo Mírenlo ahí, este es el asesino, asesino, el mató Agustino Asesino, 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 asesino Oye, 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 pero esto qué cosa es, ¿qué les pasa a ustedes? Él fue el que mató a Agustino, ¿qué? El que mató a Agustino, asesino Oye, que yo no he matado a nadie, señores, se están equivocando, oiganme, vamos a hablar con calma Entren un momentico, si quieres les hago hasta café, no hay problema con ellos ¡No, no, no, café no! ¡Tiene un veneno! ¿Qué? ¡No, mamá! ¡A la asesina! ¡A asesino! ¿Qué fue lo que le haces? ¡Este hombre mató a tu huedo! Pánfilo no ha matado a nadie, mi abuelo murió de un infarto Por favor un poco de respeto ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que murió de un infarto? Ustedes hablando de jovenía, que es asesino, asesino Vamos, 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 señores Que tengo el día muy caliente A ver, vámonos de aquí, vamos Cuídese, Pánfilo Vamos ¿Pero dónde esta gente sacaron esos asesinos? ¿Están locos? ¡Ay, pero mira esto! Mira esto, Pánfilo, ¿qué cosa es esto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Deja a ver Este señor es Pánfilo El asesino de la fosa de Cuba entre amargura y esperanza Soy yo el que lo tiene que matar Aquí comenzó todo Por esta fosa murió Justino Si quieres saber más Les mostraré todo en el próximo video Active la campanita y suscríbase Dale me gusta El asesino de la fosa Este es el periodista que te he entrevistado a ti ¿Tú? ¿Qué va a ser ese? ¿Qué hace este hombre hablando así de mí? Pero, o sea, está vuelto loco ¿Qué? ¿Por qué la gente está así diciendo más el seno? ¡No! ¡No! ¡Ale, dale un buche! ¡Ale, dale un buche! ¡No, no, no! ¡Aire! Que le va a dar una fosa ¡Va a dar una cosa! Ay, chica, ya te digas, tío Mira hasta dónde ha llegado este tema de la fosa Mira a dónde ha llegado Mira cómo se ha complicado Ya te digas, tío 15 años esta fosa Y no se va a solucionar No tiene solución No pídalo ¡Vámoslo! Pensando en positivo Yo creo que vamos a tener que celebrarle lo quince a la fosa Quince a la fosa Quince a la fosa Muchos años de infancia Moría ¡Felicidad! 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 ¡La fosa! ¡La fosa! ¡La fosa! ¡Felicidad! ¡Una fotito! ¡Una fotito! ¡Una fotito! ¡Para niña! ¡Mi amor! ¡Qué lindo! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Brota! ¡Brota! ¡Felicidad! 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 que él hace fiesta y bajo el lema yo si me voto para la calle. Señores, pues aquí estamos en la fiesta número 15 de la fosa. Disculpe que le interrumpa la sesión espiritual. Miren, me puede regalar un vacío de agua. Somos la brigada que estamos arreglando la fosa aquí. Yo soy jefe de brigada. ¿Cómo que la fosa? ¿Están arreglando la fosa allá afuera? Pánfilo, felicidades. ¿Vio que se cumplió la última voluntad de mi abuelo? Estamos aquí. Arriba, conéctense, caballero, ¿viste? Las redes sociales enseguida se revientan, caballero, te lo dije. Cheque, ¿no te lo dije? ¡Ah, ya! Estabas en complicidad conmigo. Pánfilo, ¿vió? Están arreglando la fosa. Oiga, estuve que pintar bien alto hasta la provincia. ¡Ah, sí! ¿Porque usted es Medardo, el de la provincia? No, no, yo soy Leopetino, el factor de la base. Pero a mí el que me llamó fue Medardo, el de la provincia, y me dejó bien claro que para la visita que venía a la escuela mañana tenía que quedar arreglado en la calle, no podía coger una gota de H.O.M. ¿Habas aquí? ¿Quedo claro lo que le estoy diciendo? ¿Quedo claro o no lo quedo claro? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si yo entendí, a ver si yo entendí. Quiere decir que la solución de la fosa no fue ni por la gestión suya, ni por la gestión suya, ni por la gestión de usted, Leopetino, sino porque mañana viene una visita importante a la escuela. Compañeros, nos vemos dentro de 15 años, digo, la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Óyeme, ¿qué fosas tiene la vida? Sí, señor. Sí, exactamente, soy yo mismo, viví desde la fosa hace 15 años, sí, sí, soy yo mismo. No, yo sé, yo sé que ustedes la arreglaron hace 7 días, sí, pero por eso estoy llamando, porque qué pasa, que ustedes arreglaron aquí al frente del edificio. Ya no se está botando, pero empezó a botarse por detrás del edificio. Entonces yo dije, a lo mejor no nos entendieron, nosotros lo que queríamos era esa fosa, darle de baja completa, y ustedes parece que lo que hicieron fue un traslado. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Eh? Oye, no me estoy bloqueando, no, la que está bloqueada de ustedes. Mere, y por si, mera, si pudieran también acabar de tapar esta zanja que dejaron aquí, la que arreglaron, tienen todo eso abierto ahí. Ah, eso no es de ustedes, no les toca a ustedes tapar. Ay, 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 ay. No, 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 no lo puedo entender, claro que no lo puedo entender. Eso como que el cirujano yo me opere en el Calixto, y el cirujano que me abre y me opere, me diga que después que me tiene que poner los puntos, es el cirujano de la Mejera. Eso yo no lo entiendo. No, la que está enterada es usted. Me cocó. Yo te digo a ti, que mejor no te digo. Me viste el cuento otra historia, otra historia.